... Hola, buenas, ¿qué tal? La jornada de este jueves nos ha dejado cielos generalmente cubiertos, una nubosidad que ha ido disminuyendo con el avance de la jornada. Por otra parte, de aquí en adelante se esperan ciertas nieblas que podrían ser persistentes durante toda la noche en diferentes puntos de la geografía urensana. Las mínimas registradas han sido en Ourense superiores a los 5,5º, valores por encima de los 4º en Castro Caldelas. Han rozado los 3º en Calvos de Randín, así como en Shinzo de Limia. Temperaturas negativas en Berín, valores cercanos a los 2º bajo cero. En cuanto a la situación de cara mañana, esperamos continuar bajo la influencia de las altas presiones, tal y como apreciamos en el mapa del Centro Europeo, centro de altas presiones que nos dejarían urense cielos generalmente despejados. Cierta nubosidad, sobre todo, en la zona del noroeste. También no debemos olvidar esas nieblas matinales que podrían ser persistentes en determinados puntos de la provincia. Por otra parte, se espera que con el avance del día vaya disminuyendo esa nubosidad, así como que se vayan levantando esas nieblas, dejando de cara a la tarde una jornada con cielos despejados. Los vientos soplarán de componente norte. En cuanto a las temperaturas, se espera un descenso de las mínimas, valores mínimos de 1º en Ourense, 2º en Celanova, valores de 3º en Rivadavia. Las temperaturas en la zona de Maceda estarían en torno a los 2º centígrados, así como en Castro Caldelas. En cuanto a las máximas, se espera un ascenso generalizado. Este ascenso será más marcado en la zona del suroeste, valores de en torno a los 10º en Bande, así como en Celanova, 13º de máxima en Rivadavia, valores en torno a los 14º en Ourense. En Ocarballiño aguardamos máximas de 12º centígrados, valores en Obarco de Valdehorras en torno a los 13º de máxima, 11º en Tribes. En el resto de la comunidad gallega, esperamos una jornada con cielos con cierta nubosidad, que será mayor en la zona del norte. También esperamos nieblas en zonas de interior, que podrían ser persistentes en zonas determinadas, y con el avance de la jornada, se espera una disminución de la cubierta nubosa, aunque por otra parte la nubosidad sería bastante persistente en la zona del norte. En cuanto a los vientos, soplarán generalmente de componente norte y lo harán de manera moderada en el litoral. Las temperaturas mínimas descenderán tanto en el litoral Pontevedrés como en diferentes puntos del interior de la geografía gallega. Las máximas experimentarán un ascenso generalizado en la zona sur de la comunidad gallega. En el resto del territorio nacional, aguardamos una jornada marcada por la influencia de las altas presiones. Esperamos de esta manera cielos generalmente despejados o poco nubosos. Por otra parte, se esperan precipitaciones en la zona del Tercio Norte, que serían localmente persistentes en puntos del Cantábrico Oriental. También se esperan precipitaciones en el archipiélago Canario, debido a un frente que afecta la zona. Esperamos también avisos de carácter amarillo por riesgos costeros en la zona del litoral Cantábrico. Avisos por riesgos costeros que también estarán activados en zonas del norte de Cataluña. Los vientos supondrán un aviso de carácter amarillo en determinados puntos del Pirineo, así como en zonas del sur de la comunidad catalana y norte de la provincia de Castellón. Vamos ahora con un adelanto de cara a la jornada de Nochebuena, así como el día de Navidad. Esperamos que la situación anticiclónica persista de cara a estos días, tal y como observamos en el mapa del Centro Europeo, de predicción a medio plazo. Esperamos de esta manera cielos generalmente despejados o con poca nubosidad, nubosidad en tal caso de tipo alto. De cara a la jornada de Navidad, esta nubosidad iría en aumento, aunque no se esperan de todas maneras precipitaciones. Las temperaturas estarían el día de Nochebuena entre los 2 y los 13 grados centígrados. De cara a Navidad se espera una disminución de los valores con temperaturas entre 1 grado de mínima y 8 de máxima. Y hasta aquí la previsión de la jornada de hoy. Disfruten del día. ¡Gracias!